Chilpancingo, oficiales de la policía estatal aseguraron en Ciguatanejo a un hombre y una mujer en posesión de probable cristal, piedra, marihuana y un vehículo. Siendo aproximadamente las 6 horas del día de hoy, policías estatales realizaban recorridos en prevención del delito entre las calles Hermenegildo Galeana y Nicolás Bravo en la colonia centro de Ciguatanejo y al pasar a un costado de un conocido bar observaron a una fémina y un masculino a bordo de un vehículo color gris, los cuales platicaban con otro masculino al que le entregaron una bolsa. Foto, cortesía SSP al observar la presencia de la policía estatal el masculino que estaba afuera del vehículo emprendió huida con rumbo desconocido, en tanto, los elementos se aproximaron a la unidad motriz para evitar que la fémina y el masculino escaparan, mismos que dijeron responder a los nombres de Jesús N. de 33 años de edad, el cual tenía entre las Piernas, una bolsa de plástico negra que en su interior contenía 272 bolsitas de plástico transparente con hierba verde seca con características propias de la marihuana con un peso aproximado de 4,900 kilos. Al realizarle una revisión corporal se le encontraron en la bolsa del pantalón 35 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína. A Jennifer N., de 22 años, se le encontró en la bolsa delantera del Shore, 11 dosis de probable cristal, así como 5 dosis de una sustancia color café con características similares a la piedra. Foto, cortesía SSP Posteriormente los policías estatales aseguraron a las dos personas, la droga y vehículo marca Volkswagen, tipo pointer, color gris, placas MLP 93-52 del Estado de México, número de serie 9BWCC05WX8P124710, para su puesta a disposición en la agencia del Ministerio Público del Fuero Común en Ciguatanejo. Cabe destacar que Jesús N., fue asegurado por elementos de la policía estatal el 10 de diciembre de 2017, en la colonia centro de Ciguatanejo, cuando portaba una escopeta calibre 410 milímetros, 5 dosis de cristal y 3 dosis de cocaína y fue puesto a disposición de la autoridad competente. En esta nota, guerrero pareja detenidos droga.